El cortés y muy galante Nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el efecto universal Y los estudiantes, te queremos saludar Esto da una canción con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, a estudiar Un estudiante En historia es el primero, en latín es el mejor Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director Sus amigos, sus amigos Luego latran, lo quieren en balsa mar Para ser un monumento al estudiante ideal Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el efecto universal Y los estudiantes, te queremos saludar Esto da una canción con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, a estudiar Alumnos de sexto grado, la carrera terminó Las aulas están vacías, vacío mi corazón Nos saluda la maestra, nos saluda el director Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el ejemplo universal Y los estudiante, los estudiantes, te queremos saludar Esto da una canción con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, a estudiar A estudiar A estudiar Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este rico, rico de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos Tutatutá Se viene el Tutatutá, tutatutá, tutatutá Bailando el Tutatutá, tutatutá, tutatutá La burga Tutatutá, tutatutá, tutatutá Haciendo el Tutatutá, tutatutá, tutatutá La zapatiza gratada de bailar tanto por la venida El bombo y los estudiantes, mis compañeros en esta vida Esta visión de mi pueblo es el ciudadero que aquí llegó A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción Se viene el Tutatutá, 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 tutatutá Bailando el Tutatutá, tutatutá, tutatutá La burga Tutatutá, tutatutá, tutatutá Haciendo el Tutatutá, tutatutá, tutatutá Con la comparsa yo quiero bailar Y así de apenas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Y así de apenas poder olvidar Y así de apenas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Les presentamos a comparsa Que se van a dejar con nosotros Los herederos de Panermo Los morgosos de Linier Los reyes del movimiento de Isabela Los haces del movimiento de Villa Son de Dani Los chiflados en abasto Los filados de un fuerte brutal ¡Vamos!